bienvenidos que gusta tenerlos aquí con este panel último panel vamos a cerrar con broche de oro américa digital que gozada la mía por fin los conozco después de varias juntas que tuvimos vía digital les voy a presentar con enorme gusto les comento que es el panel 5g el futuro de la conectividad para la industria 4.0 y el ecosistema digital en la región nos acompañan en el escenario luisa de lodaza es líder técnico de las soluciones 5g edge y telcos en los mercados estratégicos responsables del diseño técnico integración y prueba de capacidades ofertas de servicios asistiendo al equipo global de preventa y ventas más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones liderando y respaldado oportunidades en su transformación digital como telco cloud orain e infraestructura tradicional de los csp ip mp ls e ip tv en clientes globales amplia experiencia trabajando con servicios providers liderando el equipo de operación en uno de ellos también parte del equipo de planificación de grandes proyectos y soporte a grandes proyectos de redes empresariales así que bienvenido hablamos con francisco francisco pardo head of sales para el cono sur nokia así que bienvenido les cuento que en su rol de head of sales para el cono sur en nokia francisco trabaja de manera efectiva y activa en los principales operadores móviles como el sur de chile argentina uruguay paraguay y bolivia creando y ejecutando estrategias de ventas efectivas que impulsan el crecimiento del negocio de móvil networks de nokia esto en la región francisco es colombiano y es ingeniero en telecomunicaciones de la universidad santo tomás en colombia y ex ex envía de inalda y business school of colombia cuenta con más de 17 años de experiencia en sector trabajando en ventas y roles comerciales llegó a chile en 2019 para trabajar los principales sectores del sector y la industria en la introducción del 5g y construir así esta evolución en las redes móviles y cómo adoptar de la mejor manera el 5g en sus objetivos de negocio actuales y futuros y bueno en son vamos contigo en sus un y no country manager y director comercial de ericsson chile en sus un y no es ingeniero civil electricista de la universidad de chile durante el año 1993 y 1994 trabajó en la empresa micrológica a cargo de la programación de sistemas de telemetría un año después eso se integra a ericsson lugar donde ha desarrollado ampliamente su carrera profesional en el 97 se convierte en ingeniero de proyecto gsm de tel en el 2000 es asignado a ericsson hq estocolmo para retomar el año siguiente como director técnico del área comercial en el 2006 se convierte en account manager etel en chile y perú tres años después ocupó el rol de director de ventas y desde el 2012 es key accounting manager en tel cargo que hasta el momento mantiene hasta el día de hoy pero además desde el año 2019 en su escándwich de ericsson en chile con 25 años de trayectoria en la compañía sueca como pueden ver tenemos a tres señorones en el estudio que si más por el momento les cedo la palabra para que empiecen a hablarnos de este interesante panel y ahorita arrancamos con las preguntas o nos vamos directo a las preguntas que les tengo preparadas las preguntas entonces a ver eso cuál es la evaluación que nos puedes hacer sobre el rol de la tecnología móvil de 5g para alcanzar la transformación digital en las industrias en chile y en la región adelante bueno 5g la verdad como nosotros lo hemos siempre dicho es la plataforma de innovación más poderosa de la última década tiene un conjunto de capacidades únicas que lo hacen de una red absolutamente flexible y abierta para abordar prácticamente todos los casos de uso que podemos ver tanto en el mundo consumer como en el mundo de empresas y en ese sentido evidentemente 5g está en esta región está en sus etapas iniciales de despliegue chile fue vanguardista en esto fue el primer país en el cono sur que libró su primera banda 5g pero es un camino que está en evolución luego les llegó brasil con sus bandas y ya este año van a seguir otros países pero su potencial es gigante yo creo que el límite aún no se sabe muchos de nuestros clientes nuestros operadores nos preguntan cuál es la aplicación o el killer application que vemos un poco como en su momento 4g fue el video con 5g no hacen la misma pregunta y la verdad que es una respuesta difícil porque 5g va a permitir un sinfín de aplicaciones que aún no conocemos y la verdad que la suma va a ser el killer application más que más que tener una sola y en ese sentido nuestras prácticas son grandes ericsson en particular en chile venimos apoyando pruebas de concepto demos en el área empresarial desde el 2000 yo diría 2019 y la verdad que el ecosistema está creciendo el ecosistema de 5g cada vez es más conocido es más poderoso y la verdad que estamos muy muy expectantes yo creo que la potencialidad de la empresarial de 5g gigante en caso particular de chile vemos mucho potencial en sin duda el área de minería como comenzamos con francisco pero más allá de eso en industria salmonera agricultura mejor más adelante puedo dar algunos ejemplos de las cosas que hemos hecho en chile pero la verdad que es una es una red poderosa perfecto muchísimas gracias ahora la pregunta es para francisco los operadores tienen claro que vienen del 5g que pueden esperar las industrias en materia de conectividad y sus aplicaciones en los sectores industriales muy bien muchas gracias y muy buena pregunta mira yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de estos años y les contaba ahorita en la preparación y cuando nos interactuamos nosotros llegamos hace 5 años cuando el 5g era más que una promesa y poder lograr transmitir qué voy a hacer con ella no o sea era uno de los retos principales que aquí existían y es qué voy a hacer con el 5g y cómo voy a poderlo monetizar usar qué gano yo invirtiendo en ese tema y fue difícil o sea yo no te lo voy a negar fueron trabajos muy específicos de tratar de convencer dónde iba a estar el valor hay una promesa misma de la tecnología latencia entonces baja latencia qué puedo hacer con una baja latencia entonces el vídeo mejora la experiencia del suscriptor empezó a aparecer este concepto el VR el XAR el virtual reality todos estos temas y cómo la industria empieza a tomar valor entonces yo creo que respondiendo específicamente tu pregunta es el uso industrial de una tecnología que permite hoy mejorar la experiencia que un 4G te ofrece llevar a ese desarrollo y a esas preguntas donde les creo el estatus oye podemos usar esta latencia en algo hay alguna industria de las que tú tienes de tus contactos internos que te permite pensar que esta latencia va a servir y apareció la robótica aparecieron los autos aparecieron la agricultura aparecieron problemas entonces decían oye yo no sé solucionar esto necesito hacer una transmisión remota satelital que me conecte y empezamos a trabajar entonces yo creo que la promesa que hoy el 5g tiene que cumplir es cómo integra a todos estos actores las universidades las problemáticas de los sectores industriales las industrias por sí mismas y cómo a través de la tecnología lo resolver y el alcance nuestro que se vuelve consultivo entonces yo ya no empiezo a desarrollar una venta de te vendo x o y equipo sino me siento a desarrollar contigo tu problemática tu solución y cómo el 5g lo entro a apoyar desde ahí entonces yo creo que los operadores hoy tienen un reto de cómo entran a hacer ese alcance consultivo porque ellos hasta hace muy poco tiempo lo que sabían vender era simcars planes de datos tienen estructuras formadas y gente formada para salir a vender a la calle teléfonos para venderle a las industrias teléfonos planes de datos pero tú dices no 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 el alcance de hoy es consultivo es ven yo me siento con el minero ven yo me siento con el agricultor ven yo me siento y empezamos a encontrar nichos entonces fortuna no que ha leído muy bien en este segmento chile ha sido uno de nuestros referentes porque empezamos a encontrar eso pequeños nichos que no estaban atendidos o que tenían soluciones tecnológicas tradicionales y nosotros a través de latencia a través de el vídeo la experiencia del integrador los multiservicios que hablábamos ahorita también que no son sólo soluciones ya 100% nokia nos tuvimos que abrir y decir mire yo no sé hacer esto usted lo hace mejor venga y entre conmigo y me colabora y empezar a hacer eso entonces actores de industria actores de academia universidades gente muy 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 inteligente que está haciendo cosas súper interesantes que no tiene cómo monetizar sensores teléfonos terminales cámaras todo esto y tratar de llevarlo a un mismo sitio eso muchas gracias vale yo con la siguiente pregunta a luis puedes contarnos por favor de qué forma se relaciona el 5g con la industria 4.0 bueno podríamos decir que el 5g uno de los habilitadores de la industria 4.0 pero antes es importante tener claro un concepto cuando hablamos de 5g o empezamos todo el mundo hablando de 5g todos decíamos vamos a estar súper hiperconectados vamos a tener los autos conectándose todos con todos el dron nos va a llevar la comida a la casa pero entonces la pregunta es el 5g es verdad es ficción o realidad es la primera pregunta pero si lo normalizamos si lo miramos de ese punto de vista yo diría que es ficción pero estamos mirando de un punto de vista público como nosotros como usuarios finales cierto pero si y ficción porque incluso estos días atrás una de mis hijas me dice papá le desconecté el 5g porque se me cae el spotify ahora me conecto solamente 4g a mi teléfono entonces es la infraestructura todavía no está preparada pero si ahora lo miramos desde el punto de vista de un 5g privado donde tenemos un entorno controlado que creo que la mayoría somos ingenieros donde siempre nos decían en el laboratorio todo eso funciona y cuando lo ponen en la práctica es más te van a encontrar con miles de problemas pero en un entorno privado donde tenemos un entorno controlado es casi mi laboratorio y ahí es donde se empiezan a sacar muchas ventajas hoy día del 5g por otro lado la industria 4.0 todo el mundo habla de la industria 4.0 pero ¿cómo la entendemos? yo creo que uno de los ejemplos que me gusta para poder explicarlo es la fórmula 1 cuando tenemos la fórmula 1 tenemos el auto que está metiéndose en la pista y una cierta configuración que es mi industria y esa industria se enfrenta a distintos desafíos el tipo de pista, si empezó a llover, el de gastrolo neumático y voy sacando información de la industria, del auto y esa información la voy llevando al paddock donde están todos los ingenieros que están analizando la información pero también estoy mandando información hacia los 50 ingenieros que están en el headquarter analizando la información y esa información puede ser analizada localmente en un edge o puede ser analizada en la cloud donde esa información tengo que tomar acción real time sobre el auto entrar al pit, hacer cambios bajar el ailerón, subir el ailerón, lo que sea o tomar decisiones para más adelante en mi empresa y aquí es donde empieza a aparecer un concepto nuevo que es el BISOPS que es el business operation y esto está basado en el data driven o sea, si lo comparamos con la Fórmula 1 la empresa donde yo puedo obtener toda esta información y tener una democratización de la data del punto de vista comercial del punto de vista de marketing del punto de vista operativo puedo empezar a tomar decisiones y generar nuevos casos de uso para mi negocio en el caso de la Fórmula 1 saco eso y diseño mi auto para la próxima temporada ¿cómo conversa eso con el 5G? el caso 5G en el caso de la industria 4.0 si pienso en industrias como minería manufacturing petroquímica donde tengo muchos dispositivos conectados el 5G que es conectividad porque siempre todo el mundo te está diciendo ¿cuáles son los casos de uso del 5G? seguramente esa es la pregunta que todo el mundo pregunta ¿cuáles son los casos del 5G? hey, aquí tengo un listado ok, te voy a dar un listado pero seguramente tú tienes un caso de uso que a lo mejor no está listado investiguemoslo y eso es lo importante de que el 5G te permite hoy día este desarrollo de industria 4.0 sacar toda esa información te permite conectar todos estos dispositivos que tú quisieras para este tipo de industrias las que estás nombrando y poder hacer nuevos casos de uso o desarrollar nuevos negocios de ahí complementando con lo que dice Luis bueno, Ericsson tiene bastante exposición a redes globales de 5G o sea, nosotros estamos presentes en más del 50% de las redes desplegadas y el tema del caso de uso 5G es un desafío porque uno ve muchos casos de uso en muchos mercados fuera de Chile pero el momento de traerlos a Chile y nos ha pasado no es tan fácil porque el mercado distinto las necesidades son distintas las personas tienen otro nivel de conocimiento entonces no es directo traer estos casos de uso sino que requiere adaptaciones requiere eventualmente requiere desarrollar localmente en este caso en Chile estos casos específicos es la única forma de tener este 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 momentum y efectivamente es el desafío encontrar esos casos de uso uno no existe ese equilibrio como decía yo muchas gracias a ver la siguiente pregunta dice ¿qué rol tienen los telcos en el futuro de la conectividad para este tipo de soluciones? adelante bueno es 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 que si mi hija me dice desconecto el 5G porque se me gala Spotify es porque claramente falta todavía una operación en la infraestructura y no estoy hablando solamente del del público sino que también en el tema privado si una telco quisiera hacer un 5G privado también tengo que que armar mi red de una manera nueva porque cuando hablo de 5G no estoy hablando solamente de RF de la radio de cómo acceso a mi red sino que también hay una componente de network que se diseña de una manera distinta antes yo colocaba la appliance colocaba que corría un software y empezaba a llenar de caja y armaba una solución de red hoy día no hoy día estamos hablando de soluciones virtualizadas donde tengo una infraestructura virtualizada donde funciones de red virtualizadas empiezo a colocar a segmentar la red de manera lógica en el transporte entonces hay componentes de la telco que son que pueden ser utilizadas como como el edge donde yo voy a crear estas componentes del 5G que también pueden ser aplicados para el cliente en el caso nuestro por ejemplo trabajamos con Vodafone en UK donde generamos MEC privados multi-access edge computing donde los clientes de manufacturing in energy pueden poner sus aplicaciones conectadas a la red privada y también a la red pública entonces esa infraestructura de la telco es vital para armar este tipo de casos de uso Muchísimas gracias ¿Desean agregar algo más a la respuesta? Super completa lo único que agregaría es ese mismo hablábamos de cómo los actores ya no son los mismos sino empezamos a incorporar dentro de nuestras soluciones a otros esa parte como tú lo mencionas se vuelve super interesante nosotros salimos de que el operador celular y ese era nuestro negocio siempre ir a hablar con el operador celular y era el dueño del espectro ya no resulta que ahora estas empresas también empiezan a usar su espectro de manera compartida las redes privadas 4G 5G y la evolución de todo esto es súper buen punto en el caso de estos MEC por ejemplo están basados en están basados en en blueprint de los hyperscalers entonces los hyperscalers hoy día un Amazon un Google han desarrollado sus propios productos para poder armar porque la telco necesita hacer esta transformación dice de un communication service provider a un digital service provider si no lo hace el día de mañana va a ser un bandwidth provider entonces tiene que hacer esta transformación y las telcos como tienen tienen que irse a este modelo de telco cloud de multi-accessing computing los hyperscalers dijeron hey señores ustedes necesitan armar esto yo sé armar esto les ayudo Amazon desarrolló webleng Azure Edge Google Cloud y todos tienen estas plataformas para armar este MEC o esta red privada o este perdón esta cloud privada en premise en el cliente para poder dar aplicaciones ya sea propias de la red o hacia clientes finales entonces hay nuevos actores metidos ahí sí o sí sí también para complementarte los operadores requieren una transformación interna porque 5G efectivamente no es seguir vendiendo planes de datos en gigas o voz sino que requieren armar proyectos digitales al final ellos van a ser un actor importante la transformación digital de la empresa y efectivamente los operadores están creo que alguien lo mencionó están dedicando áreas exclusivas a digital a desarrollar productos digitales para empresas porque requiere integración de múltiples actores o sea ellos pondrán la red puede ser pero requieren este ecosistema de integradores de soluciones específicas de sensores medidores del tema de analítica etcétera entonces es una transformación que no es fácil no es rápida y efectivamente yo creo que eso también tiene que ir avanzando en cada país que despliega redes 5G para que estos casos de uso empresariales de personas efectivamente se puedan desarrollar entonces yo creo que eso es bien importante pero lo estamos observando estamos observando que los operadores están viendo el potencial yo creo que y Erickson lo dice 5G es una red totalmente programable tú puedes sobre esta red correr cualquier caso de uso que tú tengas tu imaginación y la capacidad de desarrollarlo entonces en ese sentido es una red muy poderosa en ámbito público también en ámbitos privados todo el mundo de redes privadas también es fundamental entonces esta transformación requiere tiempo yo creo que pero estamos en un buen pie muchas gracias a ver siguiente pregunta Francisco por favor se habla mucho del 2030 ¿no? estando ahora casi la mitad del camino ¿qué retos tienen los operadores para prepararse ante ese futuro y el rol que tendrán con la industria para la aplicación de la red 5G? bien es muy buena pregunta y se une mucho a lo que venías tú hablando y era el operador tenía un modelo tradicional de negocio y se tuvo que empezar a reinventar pero es grande y él sabe hacer algo y lo hace muy bien y lleva años haciéndolo muy bien y es difícil lograr que él vea y atienda esos nichos de mercado o que permita que parte de su información o de su red sea con otro tiene que permitirse hacer cosas entonces el primer reto es ese nosotros como compañías internacionales vemos algo y aprendemos algo muy interesante y es algo que funcionó rápido en Vietnam salió lo aprendiste y te lo empiezas a traer mira te cuento te siento te invito mira esto funcionó aquí mira que esto empieza a pasar este es todo el tema pero el operador sigue siendo no lo veo mi riesgo mi reputación se cae no sale pasa al cliente final a la minera a la agricultora todo y te dice no yo no quiero trabajar con ese operador quiero trabajar con el otro justo ese otro no le interesa ese nicho de negocio entonces esa unificación o ese lograr que todos veamos a lo mismo es difícil entonces primer reto me preguntabas del 2030 entonces justamente traía un dato y era el tema del Radiocom World 2023 y la ITU pusieron eso pasó hace noviembre sacaron ya la primera estandarización de S6G entonces decimos no hemos podido con el 5G llevarlo masivo no hemos podido integrar y tú ya me estás hablando de que el 2030 es el hito de primer año entonces dicen no 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 es 2029 las primeras redes 6G tienen que entrar en el 2029 y traer ese tema entonces me gustaba pensaba cuando venía para hablar un poco de este tema y es cuál es el reto que se tiene ahora si no he podido monetizar el 5G la inversión fue grande el gobierno espera que tú le pagues por el espectro el otro quiere monetizar su red de manera rápida no está preparado para invertir y cambiar el modelo de consultoría de venta de datos minutos de corporativo de empresas entonces empiezas a ver que hay que mover como 7 personas como decimos todos para la foto todos para allá es difícil entonces la venta ha cambiado mucho entonces el modelo de nosotros mismos el solution manager que nosotros teníamos el técnico especialista no ahora se tuvo que volver una venta consultiva y ahora los negocios ya no son de grandes millones de dólares sino son de cientos de dólares y cómo nosotros los empezamos a capturar cómo empiezo a ver eso que es importante para mí y cómo lo convenzo al operador y el operador te dice no, no me interesa y entonces ve al otro y ve al otro hasta que alguien empiece a entender que allá hay un nicho y que recuerda es un nicho que va a crecer es un nicho muy relevante importante entonces concluyendo estamos lentos contra ese 2030 no ha sido fácil la convergencia de esa solución consultiva desde todos los actores hay gobiernos que son muy ávidos entonces Chile fue espectacular y dijo yo dejo un espectro libre para que cualquier empresa lo pueda usar pero hay países que no lo tienen entonces te toca trabajar sí o sí con el dueño que es el operador y el operador no quiere entrar entonces eso es lo que yo creo que tiene que empezar a pasar el próximo año legislaciones mucho más claras de que no es monetizar el espectro sino darle un uso muy inteligente al mismo convergencia tecnológica y que todos veamos hacia el mismo sitio y empezar a darle protagonismo a unos actores que antes no eran importantes dentro del negocio de las comunicaciones entonces ese pequeño farmacéutica ese pequeño agricultor ese pequeño desarrollador loco que tiene un software de inteligencia artificial como me decía aquí que va al pado que muestra todos los datos en tiempo real y es una analítica que él la desarrolló solo porque es un geek y es un genio como la traigo yo aquí y como le enseño al operador y como le enseño al regulador y todo entonces este ecosistema conjunto es todo un challenge y yo creo que ahí vamos o sea vamos en que empezamos ya a darnos cuenta en que empiezan a aparecer referencias muy bonitas de contar mira se hizo esto esto funcionó este negocio está dando márgenes mucho mejor esperados de lo mismo el negocio tradicional y ahí empiezan como todos a converger entonces ah sí aquí hay nicho ah esto se puede hacer ah que interesante y ahí vamos yo creo que ese es el camino muchas gracias voy con la siguiente pregunta dice ¿por qué motivo el sector empresarial debería considerar la tecnología móvil 5G como un facilitador de innovación mayor eficiencia y de creación de nuevos modelos de negocios? adelante 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 me tocó bueno yo creo que es un poco lo que hemos conversado hasta ahora digamos básicamente son las capacidades en ruedas que trae una red 5G o pública o privada o sea nosotros en 5G vemos como cuatro horizontes de desarrollo el horizonte uno que es un poco donde nos encontramos algunos países es como 5G te ayuda sobre tus servicios actuales o sea el usuario que hoy día tiene su internet móvil con 5G lo va a tener un poco más rápido va a tener más capacidad posiblemente va a haber un menor consumo de energía que es un tema que está siendo cada vez más importante y 5G te da 10 veces más capacidad que la red 4G tanto para un operador es una buena herramienta para de alguna forma lidiar con el tráfico creciente que estamos viendo ahora o sea hoy día en Chile casi en la región un usuario común y corriente trafica al mes 15 gigas de aquí a cuatro años Erickson proyecta que ese número va a ser cuatro veces o sea va a traficar 60 entonces ese crecimiento tráfico 5G es capaz de absorberlo o sea es como la primera horizonte de desarrollo el segundo horizonte es cuando 5G ya se empieza a usar para otras áreas o expandir negocios actuales aquí estamos hablando de redes de fibra inalámbricas por ejemplo el Fixed Wallet Access que es una que está muy ya desplegado por ejemplo en Estados Unidos y en Europa Wireless One que es ya dotar a empresas de acceso inalámbrico a sus redes de hecho justamente ayer nuestro socio decía todo lo que tú puedas conectar inalámbrico se va a conectar inalámbrico y eso implica que una empresa que hoy día trabaja con Wi-Fi perfectamente con 5G puede eso deshacerse de todos los puntos de acceso y que toda su fuerza trabaje con 5G y con todos los beneficios que eso trae eso es como el segundo horizonte ya el tercer horizonte es cuando ya estas redes empiezan a ofrecer servicios diferenciados ahí estamos viendo y empezando a ver alrededor del mundo ya servicios dedicados a gamers dedicados a logística dedicados a empresas de broadcasters etcétera estamos viendo que están apareciendo casos de uso bien específicos que usan un poco la capacidad programable de las redes 5G y el último horizonte que es el cuarto horizonte ya es cuando estas redes se abren a través de exposición y ahí es donde entra al juego todas estas miles de desarrolladores que están allá afuera que un poco lo mencionaste estas empresas pequeñas que son muy especializadas en ciertas aplicaciones que a través de esta exposición de redes van de alguna forma a poder programar a través de 5G el acceso a sus aplicaciones entonces eso es algo que Ericsson ve un potencial muy grande y vemos que la industria va para allá y eso por supuesto cambia los negocios a nivel de operadores cambia la competencia de los ingenieros que tienen que tener entonces hay toda una transformación que tiene que ocurrir así que yo creo que se ve como un camino bien interesante y muy atractivo y con mucho mucho potencial muchas gracias siguiente pregunta ¿cómo está el beneficio de la 5G a la industria 4.0 y al IOT ¿cómo se pronuncia? IOT perfecto en ese momento en la región ¿y cuáles son los retos que quedan por atender? bueno los beneficios claro del 5G se van a ver lo que estamos diciendo recién el tema de los casos de uso ahí es cuando recién vamos a poder ver los beneficios del 5G y porque si bien el 5G es conectividad lo que yo decía lo que pasa arriba del 5G es lo gracioso es lo entretenido tenemos dos casos de éxito como Kindrill de 5G privado con Dow Chemical y Chevron Phillips donde inicialmente los casos de uso eran Push to Talk Push to Video donde el operador se movía dentro de la refinería o dentro de la planta y tenía comunicación con su colega o accedía a los manuales de todos sus productos internos de la fábrica pero lo interesante es que ellos vieron que el 5G le podía dar muchas cosas más y se empezó a desarrollar una solución de I-IoT Industrial I-IoT donde se empezaron a conectar distintos tipos de dispositivos sensores donde se empezó a utilizar el mismo Edge que ya estaba colocado para el 5G se empezaron a colocar aplicaciones corriendo ahí aplicaciones que estaban que empezaron a correr también en la nube empezaron a tomar casos de uso como la toma de decisión de un mantenimiento predictivo de la planta y empezaron a sacarle provecho a esta conectividad que tenía la capacidad de poder mover mucho más data mucho menor latencia ancho de banda o clientes como en otro caso donde estamos trabajando hangares de mantenimiento de aviones donde tienen problemas con el fuselaje para no tienen el wifi por ejemplo no atraviesa el fuselaje entonces el tiempo que le dedican a hacer el mantenimiento de un avión para que después despegue la persona con el 5G puede perfectamente evitar tener que ir a buscar una pieza volver a una pieza hace video hay un montón de aplicaciones y en cambio los retos como ustedes bien decían también acá el tema de la regulación es uno en Chile efectivamente se puede trabajar nosotros tenemos por ejemplo acá un demo kit para hacer pruebas de demo a clientes con 5G porque tenemos este espectro disponible pero en otros países es a través de la telco y en otros países en estos casos que yo les contaba de Chevron y Dow si bien en Estados Unidos existe el espectro público en otros países hemos tenido que trabajar con la telco para poder hacer esta implementación entonces hay un tema regulatorio hay un tema también de conocimiento porque si bien estas redes son programables hoy día hay que tener un poco también de distinto nivel de skills de conocimiento que también cambia y eso también son uno de los retos que hoy día existe en este tipo de soluciones bueno vaya que hemos hablado del 5G del 4.0 ¿qué mejoras esperan para 5G y cuáles serán sus aplicaciones para la industria? bueno yo creo que la tomo la tomo entonces mejoras en la industria latencia entonces estamos trabajando mucho el concepto de latencia entonces ya son latencias mínimas de milisegundos pero que cuando tú llevas la experiencia de por ejemplo las realidades aumentadas las realidades virtuales todos estos temas necesitas unas capacidades de cómputo muy cercanas al usuario para poder cumplir la promesa de esa tecnología entonces ahí por ejemplo 5G Advance que es la nueva la que viene entonces son mejoras en todo lo que son los procesamientos de latencia ya vamos a lo técnico técnico entonces en los Schedulers los Smart Schedulers los Massive MIMO y algo muy interesante la predicción entonces es las redes son tan sensibles y tan rápidas que cuando yo me estoy moviendo yo me muevo como un caracol para lo que la red puede hacer y ella va acomodándose en potencia en energía en consumo en todo para poder ir prediciendo mi movimiento y tiene hasta 3, 4, 5, 7 opciones ya hechas pero un dato para que entendamos la velocidad de esto un dato que yo lo supe hace un tiempo la velocidad con la que nosotros detectamos si metemos el dedo en agua caliente nos demoramos 4 milisegundos el 5G está entre 1 milisegundo a 5 milisegundos entonces ese es el tiempo más o menos para que vean de lo rápido que los sistemas van a actuar 40 veces pudo censar algo antes que me estaba quemando antes que mi cerebro lo tuviera de terminar entonces esa es la promesa entonces ahí y gracias por el super dato eso es lo que hace que entonces por ejemplo no sé los que somos usuarios de no sé juegos de playstation el casco tú miras que eso tiene un cable y es una fibra óptica porque no hay manera de resolverlo de otra forma con la tecnología actual pero la promesa de toda esta tendencia es ir a que sea inalámbrica que realmente yo me pueda poner el casco el entretenimiento personalizado o sea que tú dices yo quiero ver mi partido de fútbol aquí y es champions league y pago el paquete de champions league fuentes de monetización diferentes entonces por ejemplo negocio con frito ley o pepsi que son los patrocinadores ellos subsidian una parte de esa y si ves modelos de monetización que uno dijo o como así si claro el casco el todo todo va a empezar a de alguna manera a converger a que el mundial el champions league el heineken entren a mi y me digan bueno como hacemos que esta tecnología funcione y que funcione bien y que la experiencia sea espectacular casos súper locos interesantes por ejemplo ahorita en finlandia tenemos el five y arena que es de nokia y estamos tratando de hacer las experiencias de los clientes de ver un partido de manera virtual entonces que tú te pongas un casco y veas para la derecha para la izquierda aquí a las personas tal cual como si tú fueras piensa en la industria del entretenimiento entonces ir a un concierto listo yo quiero ir a ver a madonna pero es que me cuesta 500 dólares pero de pronto con un casco en tu casa pagaría los 25 dólares sí y entonces empezamos a traer esas problemáticas para acá y entonces venga que al productor si le interesa hacer 100 mil conexiones garantizadas en X y Y lugares hemos hablado hasta de que te llegue el casco a la casa y entonces que tú tengas y que te lo recojan a la salida y que eso te lo conecten durante el tiempo del evento a los fans de Taylor Swift que era que hablábamos con los de estado o sea hay tantos nichos de negocio potencial que hacia allá vamos entonces es cambiar completamente y de manera increíble lo que es la monetización de que es cómo entran estos actores interesados en espectáculo en show en latencia tecnología capacidad óptica 8K por ejemplo el ojo humano creo que no detecta más que el 4K y ya el 4K 5K 6K ya el ojo para el ojo ya es súper espectacular pero cuando yo hablaba con todos y me decían no es que hay 8K y yo y para qué se usa microbiología industrial y yo ok o sea que hay un microscopio que con un lente a 8K que puede procesar datos es capaz de tomar decisiones para desinfección de carne y tú dices wow o sea es que esto claro entonces tú todos los días te descubres a que es que esto no tiene techo pero es súper complejo y volvemos a la respuesta del punto anterior cómo empiezas a tratar de que porque yo me puedo quedar vendiendo y los ilusiono y todo el mundo dice sí pero monetízalo vuélvelo una oferta real que todos los que tienen que tomar decisiones vayan contigo y todo y bueno no te quiero ni contar del 6G entonces estamos ahí vale eso del 6G es claro efectivamente es cuando tú introduces el tema a un operador de 6G ¿qué te dice? espérate te saca o sea no me meto a 6G si ni siquiera hemos logrado movilizar como dices tú bien 5G y bueno un poco clave todo lo que dice Francisco el tema de simplificar el desarrollo de aplicaciones y en ese sentido toda esta API de exposición de red que están de a poco surgiendo van a ser fundamentales de modo que desarrolladores puedan tener en un lenguaje de ellos la capacidad de desarrollar aplicaciones sobre una red de telecomunicaciones que es otro tipo de lenguaje que tienen por lo tanto un desarrollador de fuera va a poder tener acceso a desde la identidad del dispositivo que quiera acceder desde asignarle una calidad de servicio una latencia el tema de las duplicidades SIM para detectar fraude etcétera entonces y con eso ellos van a poder desarrollar aplicaciones muy específicas y por supuesto están los desafíos globales uno pensará un desarrollador ok desarrolle una red para un operador A pero si no funciona con el B en un país tampoco funciona tanto hay que garantizar globalidad que una misma aplicación pueda desarrollarse sobre múltiples operadores sobre múltiples países por ejemplo una aplicación de un auto si solamente te va a funcionar en Alemania no sirve entonces ahí tienes que garantizar globalidad y de hecho para eso el ETSI el Grupidad Telecommunication Standard Institute ya hace dos mobile congressos presentó la idea de estar trabajando las distintas telcos integrarse por ejemplo la aplicación de un auto que un auto pueda manejar de Arica a Santiago la aplicación el auto puede correr con la aplicación y los sensores de las cámaras y todo pero en algún minuto si quieren estar todos los autos conectados esa aplicación tiene que correr en alguna parte en el Edge en ese MEC Multi Access Edge Computing entonces pero ese operador A no tiene cobertura en todas partes y puede que el operador B en esa otra parte tenga entonces la aplicación que está en el auto puede ocurrir en el operador A pero también en el operador B entonces lo que está planteando el ETSI y lo que están planteando las telcos de hecho el año pasado participé en una referida de una telco cómo hacer este MEC Federation entre los dos MEC de las distintas telcos pasarse información a través de APIs y eso es lo que se está pensando hoy día en la colaboración así como American Tower o en México Altan creó la infraestructura ellos son los proveedores de la infraestructura del espectro y se la pasan a los distintos operadores hay una colaboración entre ellos acá es lo mismo las telcos van a colaborar para poder dar este tipo de aplicaciones de forma global digamos claro de hecho en el último congreso móvil ahora en febrero en Barcelona claro todo lo que excepto de cámara open gateway son cosas que están tomando mucha atracción justamente buscando la globalidad que independiente del país del operador la aplicación te funcione igual yo creo que eso es fundamental para el desarrollo pues vamos con otra pregunta más vale a ver ya no vi espérenme listo a ver cuál es la cuál es la visión para el ecosistema industrial en la TAM y cómo éste puede alcanzar más rápidamente los beneficios de la conectividad y una digitalización más rápida para mejorar sus procesos productivos y su cadena de valor y ya con esto cerramos yo creo que para poder hacer este desarrollo hay que entender la tecnología y entender los beneficios de la tecnología y no usa la tecnología porque es moda ejemplo hay un banco en la región que está desarrollando 5G están a decir cómo está desarrollando un banco 5G con el que hemos estado trabajando de hecho nos acompañamos en el Congreso este año ellos entendieron que si sus clientes sus empresas desarrollan el 5G y nuevos casos de uso ellos van a financiar el proyecto de 5G a su manufactura a su empresa de utility de logística y por eso ellos entendieron un banco entendió cuáles son los beneficios de esta tecnología y está esponsoreando a los clientes por lo tanto aquí no es solamente un tema de tecnología sino que bueno en esta transformación digital hay tres cosas una es la tecnología el otro son los procesos y el otro son las personas y si eso no conversa no hay no vas para atrás ni para adelante a mí me gusta mucho una promesa que tiene el 6G como estandarización y que mira que cuando la hablemos me vas a entender ellos dicen la unión del mundo digital con la unión del mundo físico y con la el human world como lo llaman con el red humano entonces es si tú le extrapolas hoy a todo lo que estamos viviendo es justo eso es como mis necesidades de empresa negocio las mías personales las de mis deseos de contenido las de mi propio entretenimiento las de mi salud porque no hemos hablado de ninguno de los temas que también ofrecemos en salud como eso lo mezclas en un ambiente completamente ya no monovendors no sino que lo importante sea que la tecnología itself funcione y por el otro lado la promesa de que esa conectividad esté dada de que todo funcione de que todo sea bien de que no tengamos bloqueos ni tenemos temas geopolíticos de que no entre que esto no lo puede hacer uno el otro sí y es eso entonces uno de los puntos que yo siempre digo cuando me han hecho preguntas como similar y es colaboración o sea la lección aprendida en mis cinco años desde que yo llegué a Chile a hacer la primera reunión de lobby con gobierno a decir cómo íbamos a hacer el 5G en Chile a hoy es nunca tomamos en cuenta las universidades en los primeros años nunca tomamos en cuenta los competidores en los otros años nunca hablamos con alguien que no hacía parte de nuestro ecosistema en esos años y nos fuimos dando cuenta de que el camino real está en que nosotros tres estamos de acuerdo y por eso para mí cuando hablábamos de la invitación y que estaba antes yo decía qué bien porque eso es lo que nos toca empezar a hablar o sea puede que yo lo gane puede que tú lo ganes puede que tengas mejor relación y tú lo cierres pero al final lo importante es cómo hacemos negocios con que la tecnología evolucione y no que no seguir creciendo de la misma manera la tecnología sino empezar a oye venga señor agricultor hagámoslo escuchémoslos cuáles son sus problemáticas oiga señor de la industria venga usted robótica oiga Don Bosch oiga usted Boston Dynamics Hyundai qué están haciendo cómo todo eso empezarlo a volver un ecosistema funcional entonces yo te diría si nos toca repetirlo 50 veces tenemos que hacerlo si son 100 veces son 100 veces pero hay que empezar a hacer que regulador industria actores gobierno todo el mundo vea lo mismo es verdad absolutamente de hecho el tema de la academia es fundamental academia sector privado sector público tienen que trabajar en conjunto para efectivamente llegar con cosas concretas yo me acuerdo hace un par de años atrás hicimos una aplicación de un drone 5G y que nos costó un mundo entre conseguir el drone entre la conectividad 5G los equipos envuelto en en scotch como se llama en cinta y finalmente mostramos la aplicación y para el agricultor le dijimos mira con estos drones 5G que los echas a volar y sin línea de vista tu análisis de la agricultura de precisión se reduce de 5 horas a perdón de 5 días a 5 horas o sea un factor de productividad increíble entonces ahí tu puedes ver un poco los beneficios que cuando tu los muestras es cuando el usuario final realmente se da cuenta del potencial que hay y hoy día el drone le agrega sensores de humedad de temperatura después un repositorio de datos centralizados después un edge después una y después le puedes vender esos datos a otros agricultores de otro país o de otro tema o de la misma industria metes al fabricante de tractores para que la profundidad de las semillas todos aprenden y esos ambientes colaborativos son difíciles de lograr porque veníamos de otros modelos donde tú eres mi competidor y hasta yo tengo un compliance firmado que no puedo sentar con él entonces llegábamos a esos modelos de industria de hace 10 años que han tenido que converger y actores como ustedes que me parecen espectaculares porque ustedes son los que han roto la dinámica las open run las open networks los open cultures los casos abiertos foros de discusión y yo de verdad sí los quiero felicitar porque América Digital lo hizo bien o sea mira nos sentó a los tres nos pone a transmitirles a ustedes cómo está cambiando todo y yo creo que ese es el paso básico que hay que hacer donde está entrando el 5G porque acuérdate Chile ya lo hizo hace 3, 4 años pero Bolivia no Ecuador no Colombia va a entrar ahora o sea hay miles de lugares donde tenemos que hacer que esto esto nazca más rápido y se evolucione más rápido por supuesto y bueno qué maravilla tenemos aquí qué gozada verían en México una delicia gracias por habernos acompañado tristemente llegamos al cierre de América Digital pero con broche de oro todas las entrevistas las pueden ver en On Demand ahorita tenemos el cierre una fiesta de clausura y los esperamos en América Digital México este 19 y 20 de junio muchísimas gracias gracias a ustedes un aplauso a los tres por favor muchísimas gracias yo soy Clara Torres espero que nos veamos en la próxima chau